Bueno, para convencer allá, a la señora Johnson. Bueno, para convencer allá, a la caretobo, Garigaliano, dice, la Miniteca del Oriente, Siquión, presenta, vaya, Sater, fuga, perdón, me equivoqué. No, lo que pasa es que hay unos fuga de gás aquí, vale. Ella temblaba de amor y de emociones y toda su piel se llenó de sensaciones. Mi contemplada, su piel o cuerpo sentado en mí, por favor, se picaba los labios, se soltaba el cabello. ¡Ey! Me le todavía acerqué y con un beso probó el pezón, recorrí los lugares porque ya había llegado. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, cariño, penalti y derroche, si algún día de cada beso fue tan grande este amor. Con un beso ve que el cielo, llevo una lágrima en tu rostro, cuando me dijo te quiero. ¡Vaya! Vergataria a pleno sol, 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 sol. Su padre no agosta de mí, y le prohibieron que me volviera a ver y hablar conmigo. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, cariño, penalti y derroche, si algún día de cada beso fue tan grande este amor. Con un beso ve que el cielo, le hubo una lágrima en tu rostro, cuando me dijo te quiero. ¡Vaya! ¡Dice! ¡Carada! ¡No pongan el sabor! ¡Carada! ¡Ay, carada! ¡Ciclón! ¡Ciclón! ¡Huracán! Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, y yo he aprendido a mí, entregártelo, volverte a los recuerdos. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, yo solo quiero tenerla, y te verás que en mi brazo y otra vez, y otra vez. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche. ¡Vaya! Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, y yo me siento feliz, como este bello este amor. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, y yo he aprendido a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo. Fue su primera vez, nos conocimos esta noche, y yo he aprendido a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo. Fue su primera vez, y yo he aprendido a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo. Fue su primera vez, y yo he aprendido a mí, entregártelo, volverte a mí, entregártelo, volverte a mí. Bueno, eso fue dedicada a la señora Johnson allá.